aquí estamos de vuelta en el uno veinticuatro punto cinco a los focus radio show la escuela urbana vamos a preguntar una pregunta una pregunta una pregunta adelante el alfa nominado en dos categorías en premio soberano no ha puesto nada en sus redes sociales no ha no se ha expresado si no ha expresado ni a favor ni en contra que raro mira nada doctor todos los artistas que han nominado hasta ahora secreto lírico musicólogo la insuperable rochi lo blanquito todos los urbanos hasta el tiro el chat hay artistas que no están nominados y han felicitado a los nominados entonces acrobarte que el trabajo del alfa le dobló el brazo hay que ser claro si el trabajo fue tan grande la pegada fue tan grande el crecimiento fue tan grande que él sin legislar porque hay muchos premios que se legisla muchas nominaciones tú bien que nominado obligado obligado pero cuidado doctor por favor cuidado pero cuidadito déjalo así pero que tú tengo un resentimiento con acrobarte pero un resentimiento por sí un resentimiento con acrobarte no te debe poner bruto de tú llegar al punto que 24 36 horas después que te nominan por primera vez en los premios de tu país tú no tú no hacete eco digo por quién por los fanáticos porque muchos fanáticos legislaron de que él debía estar ahí en premio soberano es una actitud arrogante una actitud no humilde que no debe ser parte de un artista que está creciendo de manera internacional no sé si están de acuerdo él le vio subir un poste le vio decir aunque sea así gracias 36 horas después no hay que le escribir un listero su manejador si lo colgó en sus redes sociales el manejo el manejador si por el artista nadie espera de urimato eso en el sentido de que el manejador el manejador le urimato un caballero un tipo negociante una persona muy seria diáfana sensible y agradeció porque el espectáculo del año el concierto el del el de aquí el del barrio deporte él es el productor general y ejecutivo de ese evento su primer gran evento mira la magnitud que fue y él agradeció que se tomara en cuenta ahora deja mucho que decir de lo que hemos dicho aquí de la falta de profesionalismo de la altanería del alfa 36 horas después 38 horas después no se ha pronunciado gracias a probarte gracias a cervecería gracias el público me nominaron por fin me nominaron por fin porque a probarte se negó de eso estamos claros año tras año de no destacar el trabajo de él y eso lo entendemos será que aún todavía no lo digieren oye lo nominan a la mala yo por eso no quita de que él tenga que ser humilde y 36 38 horas después él hace un pronunciamiento dando gracias de no no tanto así no lo veo como arrogancia pero si si está como medio fuñón porque medio fony porque en verdad tiene él tiene que decir aunque sea gracias a los demás a los demás porque por eso hablé por eso hablé en breve viene chimbala por yo soy claro por eso hablé por eso hablé de que debieron de abrir una categoría de canción urbana del año porque hay chimbala no se queda afuera ahí tienen que meter manique obligado no sé si me entienden había que meter a real guerrero y había que meter otras canciones y ahí abarcaba más artistas que han trabajado porque hay que hay más de 30 urbanos trabajando y es un lío son cinco nada más sí que es lo que te digo entonces entendemos de que acroarte te ha lesionado año tras año tras año ha trabajado a lo mejor ni para el premio a lo mejor ni para el premio te nominan al mayor primero que a ti los dos mereciendo una nominación eso lo entendemos o sea entiendo muchas cosas que pasaron pero tú eres un artista que está en crecimiento y ese tipo de actitud de 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 rebeldía de resentimiento no es válida porque sabe qué va a pasar sandy él mereciendo el premio para mí por los números sin faltar el respeto a los demás se lo van a dar otro bueno por qué por desinterés por lo primero que van a agarrar allí a la hora de las votaciones cuando le toque exponer el concho pero el tipo lo nominamos y miren no se ha expresado no ha dicho nada y tú sabes que yo que lo nominaron y tú sabes que lo nominaron y lo nominaron para los premios en puerto rico y no anunciaron bien a los dos minutos y él estaba dando gracias no sé si me están entendiendo al minuto y medio de él nominarlo en los premios en puerto rico que está nominado con el nene él dio 48 48 horas después tú no ha dicho ni pío de los premios de tu país pero deberían importarle más cuida si él entendía entonces que ameritaba mayor categoría mayor colocación ahí en la categoría diferente no porque no está bien no pero cuida si le entiendes que habían cinco que le tocaban cinco por ejemplo pero independientemente de eso eh le hago un llamado al alfa tengo un lugar varios días que uno habló con el alfa la rebeldía ahora mismo no te suma tú estás en un camino ahora mismo con lo que necesitas seguir abriéndote puertas mete mano yo sé que tú te ocupas con muchas cosas mete mano tú sabes que yo soy de la gente que siempre digo que el artista tiene su trabajo el artista tiene muchas cosas encima pero pero un post no te cuesta tienes que dejarlo desarrollar tienes que dejarlo desarrollar pero un post no te cuesta nada entiendo yo tómate tu tiempo tú lo pases es más que lo haga cuando el quiera cuando veamos que nos estamos apresurando hazlo cuando tú quieras alfa sí pero ya ya van par de horas largas dos días y ya que lo haga cuando el quiera no puede ser que él esté esperando el fin de semana hazlo cuando tú quieras alfa pero hazlo no no que lo haga cuando el quiera pero que lo haga ya dale mete mano alfa que alfa tiene número incluso total tu amigo de él para ganar para ganar somos todos el del pueblo el del pueblo todo hazlo cuando tú tengas tiempo no tiempo cuando te va un poco el pico o algo hazlo pero hazlo pero pique por qué por qué pique estamos asumiendo estamos asumiendo está contento con algo no hay razón de tener pique estamos asumiendo ok nosotros si no contento está el hyper hazlo con tiempo hazlo tú crees que si esos premios le importaran él ya 36 38 horas después 48 horas después hace rato hace rato un post publicado cuando tú puedas vamos a hacer lo mismo voy a volver para atrás posición anterior checa como se habla una discusión posición anterior el pan aquí no quería con su no hablara por el tiempo la baila la desesperación que cuando él quiera alfa cuando tú quieras diablo este si es ridículo no 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 diablo el tipo más ridículo pince en calmona es ridículo pero perdón ese ejemplo no va ahí pero perdón déjalo desarrollar pero perdón que hable uno así pero el otro no porque uno habla con las mismas condiciones no es lo mismo un problema de un video porno a un reconocimiento de un prezo claro es lo mismo es algo que necesita más atención no 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 todo lo culan bonazo te están premiando te están reconociendo tu talento tu trabajo alfa estoy buscando la forma y un encuentro no por lo menos nunca nunca la vida hay que yo digo y me da la razón la actitud que él toma todo de que él cuando él tiene resentimiento con algo o con alguien él no le baja es uno de los problemas de él él no le baja no no pero hablando en serio él no le baja ahorita vienen y dan el premio a cualquiera doctor no hay él mereciéndolo y la gente se quilla después no sé si me están entendiendo no hay porque le están que no debería hacer eso acrobar no se debería hacer así no debería hacer eso acrobar no debería de ser así si él se lo merece déselo aunque se compone como sea él es merecedor pero si usted y yo lo entendemos así pero usted sabe cómo se maneja eso usted sí porque en aquel entonces cuando lápiz martilló tú sabes que ellos lo cancanearon y en un momento un cronista salió diciendo usted sabe que al final él nos faltó respeto a nosotros pero si él se lo merece porque hay que ver una cosa también Santiago que tú sabes qué pasa con acroarte acroarte se mide mucho a partir del día de la nominación desde el día de la nominación hasta los días cercanos a la premiación ellos se fijan mucho en lo que hace el artista en esos días los que están nominados no sé si tú me entiendes claro entonces quiere decir que no vale todo lo que él hizo antes de vale claro vale mucho pero vamos a poner ahora que secreto de uno palo grande vamos a poner ellos lo toman en cuenta porque secreto 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 ha tenido buenos números se supone que que es todo lo que tú trabajaste en el año hasta la nominación porque por algo te nominaron o sea no influye nada no debería influir nada lo que pasa después de la nominación no debería porque o usted lo nominaron por lo que usted trabajó ya de ahí en adelante no para una próxima nominación claro que sí tú estás como loco tú no estás entendiendo lo que te quiero decir claro que tú me estás diciendo tú estás diciendo que influye a partir de ahora también cuentan el tiempo y el trabajo que tú hagas desde hoy hasta el día de la premiación no debería ser así pero por qué no debería ser así si es un tiempo que vale no debería ser así está bien porque ya está nominado ahí ya entonces de qué estamos hablando pero están nominados los que trabajaron pero cuando viene a ver llegaron dos vamos a poner que llegaron por ejemplo olvídense de eso hermano eso es hasta el día de la nominación el día de la nominación ellos tienen que tener ya quien el ganador y de todo Lirico y Rochi están ahí yo los veo ahí a los dos sí no se sabe cuál de los dos ganan entonces si desde aquí hasta marzo hasta marzo que es la premiación se destaca uno más que el otro obviamente es obvio que ellos van a saber va a ser más fácil para ellos decidir quién ganó entiendo que no debería ser así si no es que está cerrado ya sino que cierran ya verdad el asunto de tomar en cuenta seguir chequeando y cosas pienso yo es que no debería ser así porque a ti te nominaron por todo lo que tú hiciste todo en el año completo no por lo que falta no es por lo que viene es tan tal es tan tal que no es que lo que viene compadre es lo que está en el momento pero este loco es piensa en lo que te estoy diciendo mira la vaina es marzo si tú hiciste algo impresionante no tiene que tener nada de relevancia muévalo durísimo de ahí no puede ser porque lo nominaron a ver si llega si el altista llega escúchame si el altista llega con 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 algo trascendental con chale en el momento de la votación independientemente se esté premiando en los dos mil diecio eso ayuda mucho eso ayuda escúchame si davil davil siempre lo que están están en la casilla la categoría pero las votaciones aún no están todavía no están en la votación y por eso no la hacen por eso no la hacen eligieron lo que si ciertamente eso es así es verdad lo ven acá loco es que estos meses son súper importantes súper pero súper pero súper importante ahora si el alfa el día 16 revientenle un aire ellos lo toman en cuenta viene secreto hasta una vaina ellos lo toman en cuenta vienen superados las otras vainas lo toman en cuenta y van midiendo a ver 19 es la fecha no sé en marzo pero no sé qué día marzo si es en marzo pero 19 alfa vamos arriba alfa postea 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 posteame eso posteame eso como lo ha hecho todo el mundo claro claro esto no está para cerrarte puerta sabemos que es un ganador la humildad la humildad nunca ha sido mala compañera como dice doña marta eso es así eso es así met a mano agradezca aunque usted vaya o no vaya pueda o no pueda agradezca a croarte a muchos cronistas que están a tu favor a comunicadores también muchos comunicadores que han estado a tu favor agradezca eso y meta a mano alfa y a los dj también a todos los dj son malísimos a todos los que en este año han hablado de él de una forma u otra a los dj que son los que te tienen ahí vida real a los dj vida real pero en fin alfa meta a mano que tal lo fue que es radio show vamos allá no y también a los opinadores señores vamos allá también